Muy buenas, estamos en otro vídeo más de comentando legendarias y en este caso con una nueva legendaria de coste 6 y nos encontramos ya con la bestia, una criatura de coste 6, la más útil, esa que veis todos los días. Era ironía lo mío. Bueno, pues nada, como veis, si reza la descripción es último aliento, invoca a Fincle Eihorn, que es un gnomo 3-3 para tu oponente. Yo creo que, como ha dicho Cremaster antes, cuando estábamos hablando antes del vídeo, esta solamente es buena cuando te la da la TG Red y ya está. Si no, de normal, esta no la metes nunca. Una de las mejores de la TG Red. Sí. Aunque antes era la segunda mejor, la mejor que te puede dar es este Sabana. Y ya después de Sabana seguía la bestia y después de la bestia seguía el tigre, el 5-5. Pero ya desde Goblins contra Gnomos, donde te puede dar a Gazrilla y a Malorne, ya bajó, la bestia ya no es... Sí, la última partida que... La última no. No, sí, de verdad, la última, que te lo comenté hace... Cuando grabamos la otra vez, la semana pasada. Juego dos TG Redes y me da Malorne y Gazrilla. Muy bien. O sea, esa TG Red... Buah, es una bestia. A mí las TG Redes me dan al pájaro pirata. Ah, hombre, pero eso es lo habitual. Te da el... Te da el cangrejo o te da el pájaro del pirata. Eso... Cuando te da eso... El pájaro del pirata es la peor de todas, porque es un 1-1 por 2 de Malorne. El cangrejo mínimo es un 1-2 por 1. Pero bueno, esta carta realmente es una... Otra de esas legendarias que están, porque tiene que haber de todo. Que quizás, como estaba comentándome, que Master tuvo algún pequeño juego en alguna época a inicios de Hearthstone, pero que a día de hoy es una carta que no se ve en ningún mazo real. En mazos de gente que lleva poco tiempo, pues obviamente sí se puede ver. No, pero aún en un mazo de gente que lleva poco tiempo... La habrán roto. Boulder Fist es mejor. El Ogro, el 6-7 es mejor. Porque sigues teniendo los 7 de vida. ¿Qué es lo que importa al 6 de mano al tener 7 de vida? Eso es lo importante. El ataque, si tiene 9 o tiene 6, muere contra lo mismo. Pero la bestia tiene la desventaja de que se puede morir contra el Big Game Hunter. Y tiene la desventaja de que cuando se muere, en lugar del Ogro, le das un 3-3 al oponente. Sí. Entonces, por eso, aunque estés iniciando, el Ogro es mejor que la bestia. Entonces, la bestia no es útil para nada. Por eso yo digo que es la más inútil de todas las legendarias de coste 6. Y de muchas otras legendarias. O sea, es recomendación. Si os sale, romperla. La verdad es que esta sí que la os recomiendo así. Porque son 400 de polvo que podéis aprovechar en una épica. O juntarlos para crearos otra legendaria más útil. O para crearos cuatro raras que necesitéis. Porque la bestia no la vais a gastar. Para ser sinceros, es una carta que os va a quedar en la colección. Y solamente deberíais crearla si queréis acabar la colección. Y es una de vuestras últimas cartas. Mientras tanto, Nanai. Nada de nada. Otra de esas legendarias del montón. Creo que la bestia es una de las pocas legendarias que la desencantaría para crearme raras. Sí, es que para cuatro raras que necesites, la quitas y ya está. No pierdes nada realmente. Puntuación. Si quieres hablar de legendarias que están arribita de Hemet Nessingway y de Milhouse. Ahí está. Esta es una de las que están un poquito por encima. Tenemos que hacer un vídeo de bullying a Nessingway. A modo de reclamación a Blizzard para que lo revise. Pues nada, gente. Esperemos que hoy os hayamos aclarado lo que es la carta esta de la bestia. Y que ya lo sabéis. Si la abrís en un sobre, desencantarla. Como puntuación. Yo no me atrevo casi ni a darle puntuación. Digamos que estar ahí a... ¿Qué le dimos a Milhouse? A Milhouse le dimos cero, ¿no? Sí, creo que le dimos cero porque era la más baja. O le dimos un uno por no dejar con cero a ninguna o una cosa de esas. Pero vamos, si le dimos un uno a esto es un 1,1. Y si le dimos cero, esto es un 0,5. Es que no. Es de las cartas que... Este es un 2, más realmente. Lo dicho. Si la TGR2 la da, obviamente, pues es una carta que no habéis tenido que meter en vuestro mazo. Y entonces es un 9,7 que vais a poder jugar en turno 6. Y aún así, si estáis jugando el Hunter Midrange, en turno 6 preferís bajar al León de la Sabana que no a la bestia. Para ser sinceros. Entonces, igualmente, aún dándole a la TGR, ya lo veis que le dais preferencia a otras cartas. Entonces os dais cuenta del... Si tomamos en cuenta que muchas formas de ver las cartas es tomar a la carta y agregarle lo que le da cuando se muere, entonces la bestia técnicamente termina siendo un 6,4. Porque le restas, porque se lo das al oponente. Sin embargo, Sabana termina siendo un 10,9. Es muchísimo mejor que esta, teniéndolo en cuenta. Además de que luego está lo que es la realidad, que el León de la Sabana te lo matan y tú sigues teniendo mesa. Esta cuando te la matan, además de... Imaginando que es tu única criatura, ¿vale? Esta cuando te la matan, tú dejas de tener mesa y el rival tiene mesa. Entonces, simplemente con eso, obviamente, os dais cuenta de lo inútil que es esta carta. Y nada, yo creo que tampoco hay mucho más que decir de una carta tan pobre como esta. Usos que tenía hace mucho, nada más tenía uno, y era cuando soltara a los perros le daba carga a todas las bestias. Entonces podías darle carga a la bestia y hacer 10 de daño por 7 de mana. Porque les daba carga y más uno de ataque. Entonces, 10 de daño por 7 de mana era mejor que una piroexplosión cuando no había un provocar. Entonces, por eso se usaba antes. Y también decir lo que hemos buscado, que antes la bestia, al principio no era así. Antes la bestia, yo me acordé porque... Despuesito, como dos días después de esa patch de balance, fue cuando remedieron mi llave. Y era de que la bestia antes era un 10-6. Peor. Imaginaros que moría hasta contra una bola de fuego. Que bola de fuego es coste 4 y esto era coste 6. O contra dos, te bajaban un 3-2 en turno 2 y un 3-2 en turno 3. Y tú bajabas a la bestia y lo mataban con eso. Ya veis que siempre ha sido una carta que no ha sido demasiado buena. Salvo con el combo que acaba de decir Cremaster de antiguo soltar a los perros. Que daba cargar a tus bestias y más uno de ataque. Fuera de ahí, se le acabó la utilidad. Pues nada, esperemos que os haya quedado clara la idea de lo que es la bestia y para qué sirve. Y nos vemos en el próximo vídeo.